Hola, soy Enrique Fibla, trabajo en el CCB en Barcelona, soy también investigador y creador de cultura audiovisual. Me interesa sobre todo la idea de los archivos de imágenes y la memoria audiovisual, es decir, cómo vivimos rodeados de imágenes y se va creando una memoria del mundo, de la realidad, de la historia, a través de esas imágenes que tenemos, de esa realidad y de esa historia. Y cómo también Internet ha permitido, con todas las cosas negativas que también ello conlleva, pero por otro lado ha habido una apertura total del contenido, es decir, como decía Derrida, quien controla el archivo tiene el poder, pues hoy en día es una de las cosas que ha permitido Internet que la idea del archivo, en este caso archivo audiovisual, sigue habiendo bastante control, pero por otro lado hay iniciativas como Archive.org, por ejemplo, en el cual el archivo se ha abierto y hasta cierto punto, digamos, ha abierto una veda en donde cualquier persona puede ir allí, descargarse un material, tanto en películas caseras, películas corporativas, anuncios, películas que han quedado libres de derechos y trabajar creativamente sobre ello. Entonces, con la artista Donostiarra Lura Loizola, iniciamos hace un año una serie de talleres bajo el epígrafe Archive Lab, y aquí lo planteamos como una especie de laboratorio de creación en torno a estos archivos digitales, digamos. El taller Archive Lab ha consistido en un intento de que la gente se convierta en creadora de contenidos, ya que el taller nace con la idea de que nosotros vivimos constantemente rodeados y bombardeados, digamos, por imágenes, y nosotros pretendemos plantear una reflexión sobre esas imágenes desde la propia creación. Entonces, durante esta semana, los alumnos han estado visionando material que les puede interesar dentro de, en este caso, la colección Archive.org, que es una biblioteca digital en donde se guardan archivos libres de derechos, y con la idea de que utilicen este material para crear una pieza de contenido y tema libre. Y entonces han estado esta semana visionando material, les hemos estado dando ideas para posibles proyectos que quisiesen hacer, ya que el sábado haremos un visionado de las piezas en las que o hayan terminado o estén trabajando, hayan empezado a trabajar en torno a este material de archivo, estas imágenes que por una cuestión u otra les hayan interesado y con los que han estado trabajando creativamente a lo largo de esta semana. A nosotros nos gusta mucho recordar una frase de Chris Marker, que siempre recordamos el primer día de taller, extraída de la película Saint-Soleil, en donde él dice que si las imágenes del presente no cambian, cambiemos las del pasado, en el sentido de que es precisamente a través de la reinterpretación creativa de las imágenes del pasado como yo creo que también podemos entender las imágenes del presente. Yo creo que hoy en día vivimos un bombardeo tan brutal de imágenes que a veces parece que pierden su sentido. Y es con este ejercicio de collage, de montaje, con imágenes de otros tiempos, incluso otros contextos, como las imágenes del presente adquieren un nuevo sentido, sobre todo además de cara al futuro, a quizás imaginar futuros posibles, utópicos o no, pero siempre con la idea de estar trabajando en la imaginación. En lugar de ser consumidores pasivos de imágenes, pasar a convertirlos en creadores activos y fomentar la imaginación y el pensamiento sobre las imágenes, que es una cosa que, curiosamente, cuando más imágenes hay, más parece que desaparece. Esta reflexión e imaginación sobre las imágenes en sí. No. 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 No.